Gracias por ver el video No me la muestres todavía por favor Ponle grande por la cara Grande tu nombre que ocupe toda la cara Donde están los números y las pintas, no me la muestres por favor Hacia ti Hazle así, dime si se sale lo que tú escribes No, ahora muéstrasela a todos, que es tu carta contigo Acá, acá, acá Acá, acá Acá, acá Mira, no me la muestres Quédela por ahí Dame stop Dame stop Miren, vamos a hacer lo siguiente Voy a barajar un poco, te voy a barajar hasta que tú me digas que pare de barajar No, no, no No, no, no No, 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 no Fíjense como la carta automáticamente sube Al que no lo vio lo voy a repetir Va al final, no está arriba, cierto Miren como, chipeo mis dedos la carta Automáticamente sube No lo vieron, lo hago por tercera vez Al medio Acá pego mis dedos ¿Cuántas cartas marcaste? Solamente una, mira Carta marcada Carta marcada La carta marcada Más lento y más claro, mira Toma un montón de cartas de encima tú misma Corta la baraja Cierra el montón Presiona la carta también Te liga, cierto Tu carta automáticamente No sube Al ver el sonido con el dedo Al ver el sonido con el dedo Al ver el sonido tú con el dedo así Ahí sí Ay, sonó harto Automáticamente Ay, es que todos miramos el chispazo a los dedos Ya, entonces lo va a repetir Miren lo que voy a hacer para Para que no nos reconcentremos En mí dicen que miraron el chispazo Voy a doblar esta carta Si no trabajo por plomina Miren como la estoy doblando La estoy doblando, cierto Esta ya es una trampa Díganme ustedes por qué es una trampa Si, porque es reconocible En que esté facing down O sea, boca abajo por lo que no son milita Doblada, cierto Yo puedo decir Miren, no sé dónde está Pero Sé dónde está, cierto Mi pregunta es Qué pasa cada vez que yo hago un sonido con los dedos Espéranla, por favor La carta automáticamente sube Karen, cuántas cartas marcaste acá adentro Solamente una Tome una, toma una carta cualquiera Ya hay un vínculo entre esa carta y tú Ya hay una conexión Ya hay un vínculo entre esa carta y tú Ya hay una conexión Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira No sale por el medio, sale por el medio Salen por el medio Salen por los dedos No 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 Lo repito Segunda vez Más lento y más claro Están los elásticos, los pulgares y los índices Los dedos que hacen como pinzas, cierto Salen por el medio Si los giro o algo Si los giro o algo Si me acerco los dedos Y cambiado los pulgares y los índices Miren como sale uno Salen los diez Buenas noches, que estén muy bien Bravo, 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 bravo Gracias